Tres grupos de ciudadanos, estas escrituras se corresponden al centro, lo que es el casco urbanos, de embargo también entran ahí algunas comunidades rurales, como Zahualcó, que le llaman los pinos, uno allá, un poco de hecho, alto o alto, estos entran aquí y la venta. Y para los sectores uno, que es el sector del sitio y las demás aldeas por este lado, y el sector dos, que son los que se encuentran acá. Estos dos regajos de escrituras son los que la administración virtual recibió, sin embargo en el ejercicio de esta administración también se hicieron algunas compras que están flasificadas aquí en este apartado. Entonces ahí encontramos algunas escrituras que se compraron. El listado que ustedes tienen, no sé si todos lograron tener un listado. Algunas, creo que va a estar los santos tomando nota para ver si alguna escritura no aparece aquí. Es lo que manifestamos el primer día. Hay escrituras que son para escuelas y que la comunidad no lo compró, pero no lo pueden, digamos, escriturarlo a nombre de ellos. O a veces, hay una fotocopia, o a veces solo se dice que está en nombre. Ellos, 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 los proceden por eso. Es bueno que anotemos eso para las que aparecen y las que no aparecen, anotados ahí, pues, entonces, que no, iniciamos con, no, 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 no. Gracias. 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 Gracias.